Y andas dando cuatro presupuestos y de esos cuatro presupuestos te cayó un jale, muy bien, estás bien, ¿verdad? Diez presupuestos y te cayeron dos, tres jales, ¡perfecto! Diez presupuestos y los diez presupuestos te dieron el trabajo, eres baratero, carnal. Andas regalando a tu chamba, ¿por qué? Porque no es posible que de diez te caigan los diez, solamente que sean recomendaciones. Ahí sí te creo, ¿verdad? Porque la recomendación funciona de diferente manera, la recomendación es más segura, la recomendación ya va garantizada, la recomendación pues ya llevas como quien dice, la mesa tendida, ya nomás es cosa de que tú des tu precio ahí y te den ese jalecito, ¿verdad? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, mis queridos yarderos y mi racita perrona, ¿cómo están? Los saludo desde aquí, desde Phoenix, Arizona, para Toitito, el mundo allá, donde quiera que me estés mirando, te mando el abrazo. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? ¿Cómo está todo? Qué bueno que para mis queridos yarderos, la gente que se dedica al landscaping, la gente que se dedica al roofing, la gente que se dedica a la construcción, a todo lo que se hace afuera. Ya se está viniendo el tiempo bueno para ustedes que viven más allá del lado norte donde hace más frío, en donde cae nieve, ¿verdad? Qué bueno, me da mucho gusto. Paisanos, el día de hoy les tengo un tema bien interesante, ¿ok? De eso vamos a hablar el día de hoy. Alguien me preguntó por ahí, ¿qué hago cuando doy cuatro presupuestos, más presupuestos y solamente me cae una chambita? Solamente me cae un trabajo, dos trabajos, hago diez, veinte presupuestos y nada más me caen dos trabajos. De eso vamos a estar hablando el día de hoy en este video, mi querido paisano. Pero antes, quiero hacerte los anuncios pertinentes para que me sigas en TikTok, me sigas en Facebook y obviamente aquí en YouTube. Y también te puedes dar una vuelta por ahí en razaperronacademy.com. Ahí están los documentos, los contratos, la ayuda que necesita mi racita para ese negocio que está empezando, que está corriendo, que ya va adelantado, pero necesita ayuda. Ahí están los documentos, los contratos, lo que usted necesita en razaperronacademy.com. Y obviamente, si tú te llevas algo de valor de este video, si este video, si tu servidor te aporta algo de valor, pues dame un like, hombre. No cuesta nada, es gratis. Hazme un comentario por aquí, comparte los videos si te es posible, ¿ok? Camaradas, ¿qué se hace cuando anda uno como loco dando presupuestos, presupuestos y presupuestos y nada más para agarrar un solo jalecito, verdad? Uno o dos jalecitos. La gente le preocupa y eso regularmente le pasa a los nuevos porque están apenas abriendo los ojos lo que es esto que es el emprendimiento, el negocio, verdad? Y se hacen todo ese tipo de preguntas. Pues hoy te la voy a contestar, paisano. Les voy a dar respuesta a ustedes que ya van adelantados, a ustedes que ya tienen ratito en el negocio y también a ustedes que apenas van empezando, verdad? Porque no todo aplica para todos aquí, paisano. Los que van empezando, obviamente, tienen una situación diferente a los que ya van adelantados, a los que están gastando dinero en marketing, a los que están ganando dinero en publicidad y que le están invirtiendo a su negocio. Y no solamente eso, sino que ya tienen una cartera de clientes, ya tienen, pues, recomendaciones, ya tienen millas, por decirlo así, verdad, en la industria. Así que vamos a empezar con ustedes que son nuevos, que apenas están empezando y que dicen por qué doy cuatro cuatro presupuestos y por qué solamente me cae un trabajo? Por qué doy diez presupuestos y por qué solamente me cae un trabajo? Paisanos, eso es totalmente normal, eso es totalmente normal que ande uno haciendo presupuesto tras presupuesto tras presupuesto y no le caiga ningún trabajo. Para ustedes que ya van adelantados, a ustedes que ya tienen un ratito, a ustedes que ya están, ahora sí que su compañía, que su negocio ya se volvió como esa bolita de nieve, verdad? Que ya agarró fuerza para ustedes. Ahorita les voy a decir algunos tips para que filtren, para que filtren esos clientes o esos prospectos, esos, esos leads para que no anden dando y dando mucho presupuesto. Porque eso es agotador, paisano, eso, eso cansa, eso fastidia. Andar dando presupuesto, estar hablando con la gente, estarle explicando mucho y no se deciden. Se fueron con otro cliente, se fueron con otra, con otra persona, verdad? Para ustedes, ahorita les voy a dar unos tips buenísimos, así que quédense hasta el final. Pero para ustedes principiantes, vamos a empezar con los más nuevos, con los más fresquecitos. A ustedes principiantes, ustedes, a lo mejor voy a sonar medio duro, pero esta es la realidad, eh? A ustedes principiantes, ahorita tienen que agarrarle de todo, paisanos. A ustedes que están empezando, como les digo a veces en mis videos, ustedes tienen que aventar la red, tienen que aventar, es como, como ir a pescar. Tienen que aventar esas redes y lo que caiga en tus redes, agárralo, paisano. ¿Por qué? Porque ahorita, ahorita la idea es de que te ocupes, la idea es de que la gente te vaya conociendo, la idea es que la, que la gente vaya, como quien dice, probando de tu servicio, probando qué es lo que haces, probando ese servicio que tú estás ofreciendo. Quieres darle a conocer, quieres darle una probadita, como aquella persona que vende pasteles, pero si no les da probadita a la gente, pues, ¿cómo van a saber que los pasteles están buenos? ¿Me entiendes? Entonces, a ustedes nuevecitos, tienes que irle dando unas probaditas a los clientes y para darle esa probadita, pues, tienes que hacer ahorita lo que sea. Por lo menos, en mi humilde opinión, si me preguntas a mí, yo no te voy a dar, no te voy a dar falsas esperanzas, paisano, no te voy a decir, no, pues, pues, no le hagas caso a ese cliente, esos clientes barateros, ahorita no los tomes, a esos hindús, esos chinos, esos, esos, este, árabes, ahorita no les hagas caso. Eso ya es más adelantito, ya cuando estés ocupado, ¿ok? Ahorita, carnal, ahorita, dale gracias a Dios y el teléfono suena, la mera neta, ¿eh? Dale gracias a Dios si ese teléfono suena, carnalito, porque yo me acuerdo hace muchísimos años que estaba ahí en la casa tronándome los dedos, me iba, me iba a buscar trabajo, me iba a tocar puertas, me salía con mi, con mi troca y mi trailer a buscar trabajo y el teléfono no sonaba, no sonaba, mi única, mi única manera de agarrar trabajo es era tocando puertas, ¿ok? Tocando puertas y ofreciéndole el servicio a la gente, ¿para qué? Pues para darle esa probadita de la que te menciono, ¿verdad? Para que la gente vea que traes ganas, que puedes hacer un buen trabajo para que la gente vuelva a repetir tu servicio o para que la gente pase la voz a otros clientes, ¿ok? Así que si tú eres nuevo, carnal, no te andes subiendo al pedestal aquí de los grandes, ¿ok? No les creas a tus amigos que ya llevan 10 años, 15 años, que te dicen, no, no andes regalando tu trabajo, este, no, ese trabajo lo diste muy barato Hazles caso omiso a esa gente, carnal, ¿por qué te lo digo? Porque ellos ya llevan muchas millas por delante de ti, ¿me entiendes? Ellos sí te pueden decir, no, ese jale lo dejaste bien barato, no, a ese cliente yo ni lo hubiera agarrado, no, hombre, se lo regalaste Carnalito, entiéndeme esto, ¿eh? Te lo digo de la manera más honesta como es tu carnalito aquí, el halladero perrón La neta, no te andes subiendo a ese pedestal, tú ahorita, carnal, agarra lo que te caiga, lo que te caiga es bueno Así como te digo, avienta esa red y ahí en esa red van a caer todo tipo de peces, ¿ok? En esa red van a caer peces buenos, van a caer peces malos, van a caer peces gordos, van a caer peces flacos A lo que me refiero es que van a caer buenos clientes, van a caer malos clientes Clientes que no pagan, clientes que no sirven para nada, clientes que te hacen perder el tiempo Y va a caerte por ahí uno que otro buen cliente, ¿verdad? Y ese buen cliente es el que te vas a quedar A todos los demás los vamos a ir sacando poco a poco cuando tú ya te estés ocupando Cuando tu calendario ya se vaya llenando, cuando tu semana de trabajo ya esté buena, ya esté llena Entonces vamos a sacarlo a los peces malos, flacos de nuestra red O sea, vamos a sacarlo a los clientes que no nos sirven de nuestra red para darle espacio a puro cliente bueno ¿Me entiendes? Órale pues Tú, nuevo, déjate de andarte ahí subiéndote al pedestal de los grandes, ¿ok? Eso déjaselo para que ya, tú vas a estar ahí un día carnalito Tú vas a estar algún día ahí si no te aflojas y le sigues echando ganas Pero mientras, sea humilde, tranquilo mi chavalón Aterrízate un ratito y empieza a crear esa cartera de clientes Empieza a generar clientes, clientes, clientes Para que prueben tu servicio y sepan que tú eres el bueno para lo que ellos están requiriendo ¿Ok? Eso Ahí está Para mis camaradas que ya van más adelantados Para mis camaradas que ya tienen 5 años, 10 años, ¿verdad? Y obviamente los años por sí solos no son nada, carnales, ¿eh? No vayan a pensar ustedes que también tienen 10 años, 15 años y se andan dando su paquete Y ni jale tienen A esos no A ustedes no le estoy hablando Le estoy hablando a esa gente que ya está activamente trabajando, ¿verdad? Que ya no le falla el trabajo Que ya se le amontona el trabajo, ¿verdad? Que ya tiene su semana llena y que las anda viendo A ustedes, a los que dan mucho presupuesto y de los varios presupuestos que dan Pues nada más agarran un trabajo o dos trabajos Eso es totalmente normal, paisanos, ¿ok? Para ustedes, les voy a decir aquí unos tips Cómo van a filtrar los clientes Para, no los clientes Bueno, en este momento todavía no es un cliente Es un prospecto, ¿verdad? Todavía tienes que convertirlo en cliente Y para convertirlo en cliente te voy a decir Cómo lo vas a filtrar para que no andes navegando tanto Pero antes A ustedes que dan muchos presupuestos, amigos Eso es totalmente normal, ¿verdad? Si andas dando 4 presupuestos Y de esos 4 presupuestos te cayó un jale Muy bien Estás bien, ¿verdad? 10 presupuestos y te cajeron 2, 3 jales Perfecto 10 presupuestos y los 10 presupuestos te dieron el trabajo Eres baratero, cardal Andas regalando tu chamba ¿Por qué? Porque no es posible que de 10 Te caigan los 10 Solamente que sean recomendaciones Ahí sí te creo, ¿verdad? Porque la recomendación funciona de diferente manera La recomendación es más segura La recomendación ya va garantizada La recomendación pues ya llevas como quien dice La mesa tendida Ya nomás es cosa de que tú des tu precio ahí Y te den ese jalecito, ¿verdad? Si es recomendación El porcentaje de ganar esos presupuestos Esos trabajos Es mucho más grande Pero si es un cliente Un prospecto Que te agarró de ahí de la nada Porque agarró una tarjeta Porque te encontró en Facebook Porque te encontró por ahí Este En alguna red social O lo que tú andes haciendo publicidad Ese prospecto es un poco más difícil ¿Por qué? Porque no te conoce absolutamente nada No ha tratado contigo No sabe de ti No sabe cómo vas a hacer el trabajo Ni nada de eso Ese prospecto es un poquito más difícil Entonces Con un 20% 30% ¿Verdad? De clientes que se quede Gracias a los presupuestos Que andas dando Con eso Date por muy bien pagado Por eso Usted paisano Se tiene que hacer Una máquina De hacer presupuestos Así una máquina Que pa, 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 pa Está haciendo presupuestos ¿Por qué? Porque De todos esos presupuestos Que ponga Solamente Algunos cuantos de ellos Se van a volver Trabajo ¿Verdad? Así que tiene que hacerse Una máquina De poner presupuestos Usted allá afuera Ahora Eso de andar Haciendo presupuestos Es cansado Es fastidioso Es agotador ¿Verdad? Andar Especialmente Si todavía no tienes Un equipo de trabajo Que se dedique a eso Si tú eres Ahorita Si tú eres El patrón El chalán El CEO Y la secretaria Y el mecánico Y el que arregla Las máquinas Es un montón De chamba Paisano Y yo los entiendo Muy bien Porque ahí He estado Y es muy agotador Se va uno Desde la mañana Tempranito A chambear A echarle ganas A hacer el jale Y ahí entre el jale Anda uno queriendo Contestar las llamadas Anda uno queriendo Contestar los textos De los correos electrónicos Llegas a tu casa Cansado Tienes que hacer cuentas Tienes que hacer Invoices Tienes que contestar E-mails Y aparte Ya ni te dio Ni tiempo De ver al cliente Que le dijiste Que lo iba a saber ¿Por qué? Porque eres Eres tú solito Eres un man show Dicen los gabachos ¿Verdad? Eres un man show Eres tú Solo haces todo Y es muy agotador Andando haciendo Presupuestos 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 Para que nadie Te dé jale Eso es muy agotador Si ya tienes un equipo Que bueno Si ya tienes quizás Una secretaria Ya tienes quizás Un leadman Que se encarga De ver los trabajos Ya tienes quizás Este Empleados Que se encargan De hacer todos los trabajos Y tú ya nomás Andas checando Que bueno Ahí Te queda Más tiempo libre ¿Verdad? Ahí puedes Ir a ver los presupuestos Tú directamente Pero también Puede ser muy agotador Cuando te están Llame 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 Y la gente Quiere mucha información La gente Quiere que vayas allá Y quiere que regreses Y ya le dices El presupuesto Y otra vez Quiere que vuelvas Y vas dos Tres veces Eso es Eso es muy agotador Así que aquí Te van unos tips Para que vayas Un poquito más A la segura ¿Ok? Estos tips Pueden fusionar Para alguien Que tiene la habilidad Del verbo De hablar De sacar una conversación De conectar Con la gente ¿Ok? Esos tips No van a funcionar Para todos Muchos Como yo En los principios De mi compañía Yo prefería Ir a ver al cliente Número uno Porque no hablaba Inglés ¿Verdad? No hablaba inglés Cuando la gente Se me ponía A explicar Por teléfono Me acuerdo mucho De esto Cuando la gente Se podía Platicar por teléfono Yo a veces Les colgaba El teléfono A propósito Se los colgaba Porque no Les entendía Ni madres Entonces Yo prefería Ir para allá A verlos Así directamente Ya me platicaban Directamente Y yo Entre lo que Entendía Y no entendía Pero ya estando Allí Lo que me andaba Enseñando Pues ya se daba Uno Ideas ¿Verdad? Ya se daba Oh ok Que tiempos Aquellos Pero bueno Como quiera Ir a Ya la libramos Ya la estamos contando Hasta tips Andamos dando ¿Eh? Paisanos Vuelva a ser usted Un buen conversador Con la gente Pero no un conversador Nada más Así De hablar A lo pendejo No, no, no Vuelva a ser una persona Para eso se dedica Se necesita educarse Se necesita leer unos libros Se necesita leer tutoriales Necesita dejarse Guiar por gente Que ya caminó Ese camino Necesita Un mentor Si es posible Si usted tiene un mentor De planta Que le esté diciendo Como los pasos A seguir Acuérdese que un mentor Es ese que Que ya caminó El camino por usted Ya sabe Hacia donde ir Ese mentor Ya sabe Porque ya pasó Lo que para usted Apenas está empezando Ok Lo que usted Para usted Todo es nuevo Si va empezando Pero un mentor Ya se la sabe De todas Todas Así como te estoy Hablando Así como te estoy Contando ¿Por qué lo sé? Pues porque ya Caminé ese camino Muchos años Ya pasé por ahí Ya sé los errores Ya sé los errores Que vas a cometer No los has cometido Pero ya lo sé yo Porque pues yo Ya los cometí ¿Verdad? Agárrate una persona Así paisano Si es posible Y si tú necesitas Mentoría Vete a Razaperronaacademy.com Ahí está El número De Whatsapp Donde tú te puedes Poner en contacto Directo conmigo No sirve para llamadas Si me llaman Y no les contesto Van a decir Yardero perrón Bien mala onda Nomás se ve bien bonito En los videos Pero cuando le hablas No te pela Ese número de Whatsapp Solamente es para mensajes De Whatsapp Ok No es para hacer llamadas Nomás le encargo por ahí Ok Paisano Le decía Aprenda Lea de libros Aprende de tutoriales Vea podcast Vea Siga gente Donde usted pueda aprender ¿Para qué? Para que agarre esas habilidades Usted paisano Usted que es el dueño del negocio Su única chamba Es vender Ok Ese es su único trabajo Vender Usted no tiene que andar Empujando la podadora No tiene que andar Allá en el roofing Poniendo el techo No tiene que andar Pintando Su único trabajo De usted es Vender Así que en eso Póngase bien Filoso Deje que sus muchachos Deje que sus empleados Sean los buenos Ellos son los profesionales Por lo menos en mi compañía Yo no soy bueno Para hacer el trabajo Paisano Yo Mis chalanes Me dan la vuelta Y me ponen la muestra Una y mil veces Pero yo Soy el que sé Vender Ok Yo soy el que sé Agarrar los trabajos Yo soy el que sé Dirigir la compañía Ese es el trabajo De usted ¿Por qué le digo Que se haga un buenazo? Porque usted Es un vendedor Le guste o no le guste Usted es un vendedor ¿De qué? De su servicio De landscaping De landscaping De limpieza de casas De roofing De pintura Usted está vendiendo Su servicio Entonces usted De estar bien Filoso ¿Ok? Y parte De estar filoso Es saber Conversar Con el cliente Cuando usted Le llama Un cliente Es saber Conversar Con él Hacerle preguntas Porque usted Quiere ver Quiere darse cuenta Si ese cliente Está listo Para soltar La feria Si ese cliente Está listo Para ponerle acción Al proyecto Que dice Que quiere hacer Queremos Queremos saber Si ese cliente Está realmente Listo Para trabajar O nomás Está shopping around Como dicen Los gabachos ¿Verdad? Nomás anda por ahí Este Viendo A ver A ver qué va a hacer Y sacando ideas Y haciéndole preguntas Y No, 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 no Entonces usted Tenga ese instinto Ese filo Ese Póngase bien Bien, bien Bien sharp Bien filoso Para saber Cuando el cliente Está listo Para Para accionar Para jalar el gatillo ¿Verdad? Porque ese es el cliente Bueno Y para Para que Para que usted Llegue a eso Tiene que hacerle Usted Diferentes preguntas Aquí le va Algunas cuantitas ¿Eh? Porque realmente Este es un tema Larguito En donde usted Tiene que Practicar Y practicar Y practicar Y sobre todo Conocer su mercado ¿Ok? ¿Qué cliente Está usted dirigiéndose? ¿Ok? Hágale preguntas Y a lo mejor Pueden ser muy sencillas Pero con eso Usted le está sacando Ya la sopa De cuando el cliente ¿Verdad? Quiere ya hacer su trabajo Una pregunta Bien sencilla Bien rápida Obviamente Esto es después De haber Roto el hielo Como decimos De haber platicado Un poquito con él De haber Este Más o menos Conocido su proyecto Hágale preguntas ¿Cuándo Quiere usted Empezar Ese proyecto? ¿Verdad? ¿Cuándo Quiere hacerlo? Esa es una pregunta Para filtrar Si el cliente Está listo ¿Cuánto Presupuesto Tienes? ¿Verdad? Esa es una pregunta Que a muchos Les da miedo Hacer Pero Si usted No quiere andar Navegando Con los presupuestos Pregúntale Sea directo ¿Cuánto Presupuesto Tienes? ¿Cuánto Dinero Tienes Para hacer Ese proyecto? ¿Con qué Budget Cuentas? ¿Ok? ¿Por qué? Porque a veces Por ejemplo Yo en mi caso Cuando alguien Me llama Es más Yo ni filtro Yo ni tomo Las llamadas Las toma Allá A mi oficina ¿Verdad? Pero ellos Están instruidos Para preguntarle Al cliente ¿Qué tipo De trabajo Es? Las mismas Preguntas Que le estoy Haciendo Aquí ¿Qué tipo De trabajo Es? ¿Cuánto Presupuesto Hay? ¿Cuándo Lo quieres Hacer? ¿Cuándo Estás listo Para hacerlo? Ese tipo De preguntas Las filtran Allá Antes de que Me lleguen A mi ¿Verdad? Cuando algo Me llega A mi Es porque Es un presupuesto Que ya Vamos Más A la segura Pero mi Secretaria Está tomando Las llamadas O tomando Los emails Y filtrando Así como Le estoy Diciendo A usted Fíltrelo ¿Por qué? ¿Por qué Le digo Que le pregunte Cuánto Dinero Tiene Para gastar ¿Cuál Es su Budget? Porque si Usted No hace Trabajos Pequeños Por ejemplo El cliente A veces Quiere hacer Algo Muy pequeñito Pero usted Sus trabajos Son de Por poner Un número De Diez mil Para arriba Y el cliente Quiere gastar Dos mil En una Bardita En una jardinerita Así chiquitita ¿Verdad? Pues a usted No le conviene No va a usted A ir a ver El trabajo Nomás para Darse cuenta Que el cliente Quería ahí Una bardita De Cinco pies No Pues no Haga esas preguntas No haga Lo que yo hacía Cuando empezaba A mi me sonaba El teléfono Si, si, si Mañana voy No, al rato Al rato Ya a rato A rato paso Mañana estoy A las ocho Porque tenía necesidad ¿Verdad? Obviamente Agarré Ahora si que Aventé las redes Y agarré Todo tipo de peces Ahí cuando Tenía la necesidad Pero si usted Por eso le estoy hablando A usted Que ya no tiene Esa necesidad Que ya está ocupado ¿Ok? Usted nuevecito Ahorita ni me haga caso Usted agarre todo Árabes Sindús Chinos Todo Agarre La van a tratar Como la fregada Pero así se aprende Así se agarra Colmillo ¿Ok? Pues a ustedes Que ya estaban atados Para eso Es este tip ¿Ok? Pregúntele ¿Cuál es su budget? Por ejemplo Si a mi oficina Llega una llamada Que me dice A mi Oye que tengo Una casita Y que tengo Tres casitas Aquí Y Se acabó La plática ¿Por qué? Porque nosotros No hacemos Casas Nosotros no hacemos Servicio residencial Solamente Hacemos servicio Comercial ¿Ok? Esa es una manera De que la Mi gente Filtra las llamadas Cuando mi gente Allá en la oficina Escucha Ese 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 tono De Hey amigo Amigo Give me good price Give me good price And the job is yours Se llamaba Ni siquiera Me tienen que Ni siquiera Me tienen que Pasar la llamada Pensando Cuando escuchan Ese tono De allá Del país De las De las semillas Y las especies ¿Verdad? Se llamaba Mi gente Tiene órdenes Ni siquiera Me pasas Esas llamadas Esa es una manera De filtrar ¿Verdad? Y así Sucesivamente Podría mencionarle Un montón ¿Cuándo lo vas a hacer? ¿Cuándo estás listo? ¿Cuál es tu budget? Este ¿Qué más? Quizás está en una zona Donde usted no trabaja ¿Dónde está el trabajo? ¿Verdad? Quizás está en una ciudad Donde usted no trabaja Entonces Todo ese tipo de cosas Son importantes Para que usted Filtre esos clientes Y no ande navegando Como loco Como loco Como loco Haciendo presupuestos Y quizás Es un trabajo Que usted No quiera Realizar ¿Ok? Mis paisanos ¡Hala pues! Nos vamos Me despido De todos ustedes Nos miramos El próximo video Acuérdense que estamos Ahí en YouTube Estamos en TikTok Como El Yardero Perrón YouTube El Yardero Perrón Facebook Raza Perrón Academy ¿Ok? Nos miramos Si a usted le sirve Esta información Regáleme un like Suscríbase Y obviamente Comparta este video Se despide Desde aquí Desde fin de Arizona Su compita Aurelio Olivera El Radio Perrón Hasta la próxima Miramos Vamos Riendo Ricky